No, tiki 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 No, no, no ¿Listo? No hay que sufrir, no hay que sufrir 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 Bueno, dale Arreglamos, dale Vamos Hay gente que no sabe lo que sufrir No saben lo que sufrir ¿Cómo es esto? Para... Ah, supera ¡La chota! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Bueno, todas las cosas Bueno, hoy estamos manejando la suerte La suerte La suerte Bien, la gente, ¿todo bien? Pero voy a poder enchotar acá Así que no me veo en la cama Es una buena Es una buena Es una buena No, a lo mejor les voy a decir más guante porque ya no tearon demasiado, así que no vas a ver. ¿Ve? A ver, diferente. A ver qué pasa. Ahí va. Bueno, gente, les voy a explicar todo lo que pasó. Tendrá todo bien, alto fondo, mire. Este fondo es de Barguayza. Es de Batwick. No, si me lo necesito, me lo veo. Te pido del fondo. Si no, abríla. Eh, esa yo le presento fin. No, sí, me lo no lo dijeron. Gracias, Dani, por esa sub. Quiero, miraros, al fin, puedo redomar mi subteam. Dani, por eso. Ya vamos, Dani. Ahora vamos, Dani. 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 Casi me muero. No, no. Te voy a explicar lo que pasó. O sea, que tenía que aprender a las seis, tenía que aprender, ¿no? ¿A las tres? Seis y cuarenta. Y cuarenta. Casi una buena tarde. Pero tranqui, porque haces una meriendita, ¿no? Una merienda, sí. Una cosita. No sé qué mierda pasaba con el dry, que no andaba, no sé qué chota pasaba. Escucha medio abajo mi... Bueno, listo. ¿Qué querés? Bueno, listo, ya está. Desde tanto. Listo, ok. Ahí me escuchás. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escuchó? Ahí sí. Ah, ok. Lo vamos a poner acá. Ahí está. Gracias, Santo. Ahí está. Gracias, Santo. Nos amamos mucho. Estamos andando. O sea, la cámara más abajo no... No, la cámara más abajo no... O sea... O sea... Así estamos. Así. Bueno, les explico. Tenía que aprender y se me configuró el tema de los dry, no sé qué chota pasó. Eh, muchas gracias, Morin, está por eso haciendo un beat. En serio, muchas gracias a la gente que bancó acá. Yo apunto de morirme, boludo. Así estoy. O sea... Que me lleven, boludo. Pero bueno, lo bueno son dos cosas. ¿Qué? Que cuando... Ahora bajé el sol, porque no sé qué pasó, acaban tenés toda la luz del mundo. Esto se va a ver. Sí, se va a ver mal. Eh, muchas gracias, Cata, por esos beats. Tengo mucho. Alto, alto. Bueno, a ver. Bueno. Voy a explicar. Yo... Vamos a ir explicando y yo voy a bajar unas papitas. Ok. Dale. Gente, miren todo lo que mandó Adweiser, la verdad que se reportó mal. Gracias, Cata, por esos beats. Tengo mucho, Cata. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, este vaso cambia de color por el frío, ¿no? Entonces yo metí las... Eh, dame mi cerveza. Gracias, Santi, por esos beats. Tengo mucho. Yo metí la cerveza al freezer para ver cómo se ponía. Supuestamente es dorado, ¿no? Así que vamos a ver qué onda. No, lo que costó. ¿Qué onda, Sophie? ¿Todo bien? No sabés lo que me costó prender, boleda. Ya estoy muerta. Lloré. Literalmente lloré. Vamos. Un chantilly. Un chantilly. Bueno, miren. Gracias, Cata y Ports of Beat. Miren, miren. Un chantilly. Lo ven en rojo, ¿ok? Vamos a ver cómo se pone. Un chantilly. ¿Cambió de color? ¿Cambió de color? Ay, no veo. Bueno, gordo. Y tú tenías una suerte. Ustedes tenías una suerte. Hoy no es mi idea de sobre. Gracias, Celi. Por eso os vi. Te amo mucho. Y eso que ves 11 del 11. Se suponía, se suponía que era un día especial. Por eso hoy venía Budweiser. Budweiser siempre presenta en nuestras vidas. Gracias, Cata, por eso. Te amo mucho. Escuchen a Paulito. Gente, escuchen a Paulito. Paulito hace bien a la vida. Pero escuchen el tema de Budweiser. De Paulito, ¿ok? De Paulito. Muchas gracias, Francisca, por esos pit. Gracias, Nery, por esos pit. Estaba mucho. La bien invitado. Gracias, Nery, por esos pit. Pero tenía un cumple. ¿Sí? ¿Cambió el color? Sí, las cositas, me parece. Ah, ahí está. Ah, no me volvió, cambió. Sí, cambió. Es como que se resalta más los... Esto. Lo impreso. Lo impreso. Lo impreso. Lo impreso se resalta más, ok? Bueno, a ver. Milly. Euliterán. Yo me voy a ir a la ducha. Sí, bueno. Más bien. Vamos a reaccionar al tema de Paulito. ¿Ya la escucharon? Dije que la escuchen, gente. ¿La escucharon? ¿La vamos a reaccionar ahora? O esperamos un ratito. O esperamos un ratito. O quieren que nos cuenten que si alguien lo escuchó, que le pareció. Pinta. Antes de que nosotras lo veamos. Eh, muchas gracias, Eli y Carly, por esos pit. ¿No? ¿La escucharon, gente? El temita. Yo puse más espuma que nada. Lo hice re mal. Como hago el fernet también. Pero hago que estás mucha espuma. Sí. ¿La miro? ¿No? Se quedaba en una pausa. ¿Viste? ¿Viste por esos pit? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo no entiendo? Ay, Nati, estoy yendo. Me afectó mucho, ¿verdad? No, ya sé, ya sé, me afectó, me afectó. Me afectó mucho el tema. O sea, me afectó. Yo en un momento casi me voy. Y ahora de repente estoy acá, tipo tirada porque son las papis, que son las siete menos cuarto. Igual yo tengo un tema, porque el café con leche lo tomo para las seis. Claro, no, gente, Nati, tipo, tiene horarios para todo. Tengo horarios. Ahora una pizza no podría. ¿Qué? 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 Sí, lo escucho contigo, junto contigo. No lo he escuchado, ¿qué? Bueno, lo vamos a reaccionar todos. Bueno, ¿lo reaccionamos ahora? Buena. ¿O lo reaccionamos más tarde? Quiero hacer una historia. Yo quisiera reaccionar un poquito más tarde, porque además que se va a ver mejor lo del fondo, me parece que es de piola. Quiena gente, estamos de nuevo. Pasa que tuve medios inconvenientes con el tema del OBS, pero ahora sí estamos. Venga. Siento que la gente fue y yo estaba en rengo. Nadie vino, ¿entendés? Es bueno que desclare la gente, entonces, que vengo. Vénganse. Solidaricen, ¿cómo dices? ¿Eh? Solidaricen. Yo ganado de pegarle una piña a todo el mundo. Una piña de OBS, te voy a cagar la trompada. Con tu homenaje. Bueno. Puse mal el Twitch. No, hoy no me sale bien una. No, te vas a cagar, verdad. Es que me caiga. Ahí está. Bueno. Eso que estás asustando, no es un juego. Bueno, como les contábamos. Bueno. Yo no puedo en pedos para ver las penas. Sí, yo no. Es caliente. Para mayores de 18 años, ¿no? Obviamente que sigo siempre, ¿no? No, ya es de 18. Mayores de 18. Me da el modo de la 100. Eso ha sido un poco. Claro, Mati. Claro, sí. Muchas gracias, Cirune, por eso el pico, por eso el pico. Bueno. Relájate, yo estoy relajada, gente. Bueno, relajada. Bueno, les estaban contando. Evo, ayer pasé todo el día con Nati. Que fue literalmente todo el día, porque no la veía hace un montón de tiempo. Y hoy le dije, che, escucha, me tengo que hacer esto. Gracias, Tati, por eso fui. Evo, ya estoy. Evo, ya estoy. Ya está, ya está arriba. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno, ¿qué hicimos? La saqué de la covacha. De la covacha, prácticamente. Te la saqué de la covacha. De la covacha. La descendía por esos bits. Y nada, después fuimos a merendar. Al lugar que me gusta a mí, que es el prefe. Y después fuimos a... Sí, bueno. Igual con Débete, te diste un regalo ayer. Sí, bueno, yo no quería. Lo obligaron. A Nati no le gusta que le hagan un regalo. O sea, la envía por esos bits. Pero ella hace muchos regalos, pero a ella no se puede hacer regalos. Se le puede invitar a una merienda, no se le va a hacer un regalo, no se le puede hacer nada. Nada, nada. Pero bueno, nada. Gracias que está por eso fui. Ay. Gracias a Ludmi por esa sub. Te amo mucho. Ludmi, muchas gracias por suscribirte. Gracias a Celi por el Sofí. Dani. Malen. Evo, Posta. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que estén todos acá apoyando la causa. Matt Weiser. Bueno. Nada, después vino alguien a colocar todo esto. Lo colocó en dos segundos, literalmente. Siento que me anda todo lento, gente. Estoy de seguir por eso el piso. Bueno. Vino a colocarlo. Después lo que está allá son más latas. Yo borracha. Borracha todo el año, más o menos. Y acá más latas. Y acá. Hay una cosita que se la voy a mostrar a lo último. Que está bastante piola. Que hay otro vaso. No sé si cambia de color. Pero vamos a probarlo también. ¿Qué? Ah, es bueno. Yo también la quise. ¿Te regalo? No, pero no quiero probar. Pero ya ahora sí como que... Ah, bueno, toma. No, no, pero... Sí, 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 sí. Yo a este y vos el otro. Ok, antes. Y lo probamos. Porque si no como que... Claro, como que... Sí. Como que me agarren. Sí, sí, sí. Como que estoy dejando así. No, me ha dado una taza, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, perdón. No, no. Yo te quiero decir que, claro, es que vos me diste a mi casa. Casi que me envuelto. Sí, dejame ver. Es con las pantuflas, está bien. Está bien. Era así que me gustaría abrir esa cata. Bueno. Este es el otro vaso, gente. Este es el otro vaso, gente. Que creo que también... Ver que... Ah, el perro vaso, ¿eh? ¿Te lo regalé? No, también, también, no, no, me lo podés regalar, pero... ¿Te lo regalé? ¿Te lo regalé? ¿Te lo regalé? No, bueno, también no me regalé nada. Vale, pero ahí sí como te guste. No, bueno, estaría, pero yo ya te quedé en un momento, porque me estaba prendido. Ok. Y ya, pues. A ver si cambia... Está cambiando. Está cambiando, ¿lo ven? Ah, quedó increíble. Está cambiando, gente. Ay, quedó increíble. Eduardo, y aparte vos, te encanta el rock. Oh, sí. Yo y Badweiser somos algo que no les puedo explicar. Cuando conocí Badweiser, mi vida cambió. Sí, cambió fuerte. Mi vida cambió. Fuerte. Y cuando cambió mi vida, cambiamos todos, ¿entendés? Porque Badweiser y Millie se fusionaron. Y crearon una nueva fusión, que es Baddormir. Badmilly. Ay, te encantaría que seas Badmilly. No, la otra vez, tipo... Sí, sí, te encantaría. Hablamos yo. No, sí. No, ni si yo. No, tipo, es tempedo, te lo hizo Sofía. Bueno, nada. Sofía, vení. Tú se amas. Tiene que hacer algo en el coso. En el coso de Duki. Si no, ya hubiese bien. No, no, no. Y el problema podríamos hacer. Podríamos decir a Badd que nos mande unas cositas para cuando se sojera. ¿No? Aquí, manguiando. Manguiando. Hola, ¿qué tal? No, mentira. Es re rica esta, ¿eh? Porque parece como que tiene miel. ¿Yo? Promocionando. Promocionando. No, sí, parece que tiene miel poca. No, no, no. Bueno. Eu, tengo unas cartas que se llaman Sin Filtro, que están re buenas que las quería usar con Nati. O sea, temí que no guste estas cartas porque siento que son como... no son tan aptas para cualquier persona, ¿ok? Entonces la vamos a probar con vos. ¿Pero qué te decís? A ver, agarra una carta. Yo te la leo. Ah, me voy a agarrar de todo. Ok. ¿Te mamaba vos? Sí. Pero yo te la leo, ¿ok? Ok. Dice. Por cinco rondas tienes que atarse una mano a la del otro. O sea, no tenemos nada más. Un parado, un parado. Un parado. Un parado. Un parado. Ok. Parado. Parado. O sea, yo te soluciono todo. Eso te soluciono. Listo. Perfecto. Te debíamos poner como musiquita, ¿no? Después. Sí. Pero cuando estemos más en tono. Más arriba, ¿no? Más arriba. Te debíamos poner un poquito más de birros en el fichero. ¿Te decís? Eso mi crisis es medio... Medio agotado. Medio agotado. Agotado. Nati, eso... Anda, hermano, eso es lo peor. Bueno, yo no voy a dar más. Ok. ¿Está? ¿Entonces qué hay que hacer ahora? Listo, nos quedamos de seis, cinco rondas. Cinco rondas. Ah, vos no querés. Sí, 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 sí. Ok. Evo, que este tati también tiene un siete, ¿eh? Yo tengo un siete. Y yo tengo un siete también. Y un rayito. Y un rayito. Y yo también tengo un rayito. Y el otro de chorizo también. Te gustó. Tenía las dos del mismo tatuaje. Evo, gracias, Franci, por eso, Petri. Y el otro de chorizo. Y el otro de chorizo. Bueno, che, espera. Alto paso igual, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, agarro yo. A ver. Bueno, esto ya está. ¿Lo hicimos? Recrear la posición en misionero o chupen cinco tragos. ¿Qué es el misionero? No sé. ¿Me puedo dedicar? No, es que no sé qué es. Toma, toma. Ahora lo que pasa. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el misionero, gente? Toma, tomate cinco tragos. Google me dicen. ¿Cómo que es el misionero? Ay, soy el puto yo. Pero no sé qué es el misionero. Ahora es lo que es alguien de... De... Que... Está parado un diario. ¿Qué? O sea, yo también con diario. Ok. Me agarraron. Ok, está bien. Una posición sexual. Yay. A ver vos. Ya está, por el impresor bit. Que va a misión. Claro, presentalo así. Y la boluda, pero pará, porque yo estuve toda la vida de novio, o sea, que tampoco puedo contar mucho. Bueno, a ver, dale, lélele. Dice, ¿cuál fue la experiencia sexual más vergonzosa que has tenido? Ambos tienen que contarla y la peor, con D.A. Ok, dale vos. ¿Más vergonzosa? ¡Dale, boluda! ¡Sos re malos! No, estamos solas acá. Con 700 personas. Y con el tío vos. Y con el tío vos, dale, contálelo. Tranqui. No tengo nada de provocar. Ok, yo tampoco. ¿Y el tío? ¿Qué ponde hago? Bueno, dale. Iba a contar una, pero me parece muy asquerosa. Sí, no, 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 no. A ver. ¿Qué preferís, sexo en el auto o sexo en la estega? Si tu respuesta fue auto, chupá tres tragos. ¿Y si tu respetas fue telo o un trago? Un el auto. Un el auto, rincón. ¿Pero cómo? Nati, ¿qué es así? Bueno, era rincón. No, no importa. No, yo no un telo. Nunca fui un telo. No, pero el telo no sé. No sé, no me va a gustar. Gracias a Karen por esos bits. ¿Y el tío Bart? ¿Y el tío Bart? ¿Y el tío Bart? ¿Y tuve sexo con el tío Bart? Yo no, pero... La gente nadie estuvo con el tío Bart. Aclaro. Aunque lo alaga mucho, lo alaga mucho. Y si lo alaga mucho, pues estuvo con el tío Bart. Ahora agarrate otro. A ver. El tío Bart va a ver esto. ¿Cuál es tu peor posición sexual? No. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Si coinciden, chupan ambos tres tragos. Yo te voy a hacer una seña. ¿Cuál es tu posición? ¿Ustedes entienden que es mi hermana? O sea, yo nunca hablamos de estas cosas porque siempre tratamos de admitirles. No sé, pero me lo digas porque ya lo sé. Tomemos los tres tragos porque dice que hay que tomar tres tragos. No, no hay que decirlo, tarada. No hay que coincidir. A todos y... Chau, chau. Milagros. Basta. Desubicada. Todo tan desubicado. O sea, todo tan desubicado. Todo tan... Después te estoy y nos desconocimos. No, yo te estoy desconociendo ahora. Por favor. ¿No querés reaccionar el tema mejor? En un rato, como este más... Ahora pasamos unas papitas porque me pega mucho y ya estamos en la cheta. Sí, ya estamos en la cheta. Gente no sabe, una vez salí con Nati a Bradley que estuvo... Nunca la vi tan en pedo como ese día. No sé si ya lo contamos o qué. Lo contamos. Espero volver a recrear ese momento, literal. Mam. Sexty, la verdadera previa. ¿Qué es sexty? O sea, te amo. Sexo. ¿Qué es? Ah, me metas de fotos que te explican. ¿Qué es eso? ¿Te gusta? ¿Ahora también te gusta? Te pregunto a vos primero. No, no sé, yo no me mando fotos. ¿Te pregunto a vos? O sea... Yo tampoco me mando fotos. Yo tampoco me mando fotos. No me mando fotos. No me mandes nunca una foto. No me mandes nunca una foto. ¿De verdad? Quiero que Sopi diga si mando, porque si mandas fotos solo. Sopi, ¿te mando una foto alguna vez? No sé si Sopi está en el chat. Sopi, ¿estás en el chat? No, no, no me mando desconectarlo. 5 RAM, yo pensaba que no me mando desconectar. Tienen USB. No sé si está Sopi en el chat que lo diga. Yo no mandé nunca fotos. A nadie. Yo tampoco. Sopi, no me ve nada. ¿No? No, no está. Bueno, pero pará. Y la gente manda hasta dos. Quieres saber si él... O sea, sí, sí. Tú... Mi público. Tú público. Tú estás cargada. ¿Qué tal si tu público manda fotos? ¿Un público manda fotos? Me estoy cargando. No, no, no. Sí. Si está, no está. No. A mí me da cosa el tema de fotos. ¿Por qué pone bien? A mí también me da cosa por el tema de que somos formes diferentes. Le están. A mí me da cosa... Sopi. Ah, sí. Se la saben. A mí me da cosa porque, a ver, si vos mandas fotos, está bien. Se supone que la persona que está del otro lado es de confianza. Pero hasta 100 puntos de confianza. Tienes que conocerlo un montón. Y si no lo conoces un montón, es como que... Tienes el material de discusión. Tienes la mano así como invitada. Ay, mi amor. Bese. Qué día. Venga, tía. Bueno, pará. Escúchame. Eso, no sé. Como que no... Me da cosita. Aparte, no les pasa... O sea, yo... Bueno, no vamos a hablar de ese tema porque... No, no. Larga. No, bueno. Está bien, pero siempre viste que como que yo siempre digo que te pateaba. Hoy no lo dije. Hoy no dije que te pateaba. Ok. Hoy no lo dije. ¿Qué? Mira, mejor de las ondas. Voy a ir con la peor de las ondas. Voy a ir con la peor de las ondas. Mira por el pelo. No, das una carta. Bueno, acá está el tema. Dice, ¿alguna vez hiciste un Broadway Play? Ay, también le parece un beat. Te amo. Yo de Sánchez por suscribirte. Amo mucho. Dice... Lo harías, dice... Roleplay, interpretar un rol en un encuentro sexual. Secretaria, tipo jefe. Me parece medio vintage eso. Tipo, ay, soy la secretaria. ¿Apor qué sí te doy? ¿Sabes que sí? No. ¿Sabes que sí? No, no, no. ¿Sabes que te lo hago en tu cara? No lo hice. ¿Sabes que sí? No lo hice. ¿Sabes que sí? No lo hice. ¿Te queda? ¿Te queda? ¿Te queda? ¿Te quedas o qué? No, ¿tipo disfraces eso? Tipo... ¿De qué mierda lo te gastaste? ¿Difraste? No, no sé. ¿De qué por qué lo gastaste? No, te estoy... ¿Lo te distrae? ¿Vuelo? ¿Lo te distrae? ¿Lo te distrae? ¿Lo te distrae? ¿Lo te distrae? ¿Te distrae? ¿Te distrae? No, 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 no. ¿Sabes que sí? ¿Te distrae? ¿Te distrae? ¿Te distrae? ¿Yo no me distrae? A parte, me parece que algo como... ¿Yo me distrae? Algo... Me parece que es algo muy tipo de... De... De patriarcado. O sea, tipo, lo distrae. ¿Se de no? ¿Viste? Chao. ¿Yo me voy a emplazar con el conejito? Ay, entera. Seguramente. Nada. ¿Has utilizado alguna vez juguetes eróticos? ¿Qué zonas te gusta explorar? Tomaba. ¿Usaste? ¡Usaste! ¿Y por qué tomás? ¿Por qué tomás? ¿Usaste listo? No sé. Perfecto, estaba bien. Si usaste, nadie te juzga. Acá somos todos. Familia. Nadie te juzga. Nadie te va a jugar. Pero yo no usé. Ok. ¿Vos usaste? No, ¿te gustaría usar? No, me gusta, ¿no? ¿No usaste? No. ¿No te gustaría usar? No sé, el juez. A mí sí. No sé, podría estar. ¿El agente? No, bueno, yo no soy pego. No sabemos todos. Estoy más o menos. Por eso vamos a decir otra vez. Beber con moderación. 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 Bueno, pues, no. Ok. ¿Se te está? A ver, vamos con otro. Dale. Juego. Empiecen con la letra A. A nombrar adjetivos para mi pito. En el caso de los hombres, por acá no hay, sería mi canche. En el caso de la mujer, bueno, es. Mi concha, ah, no. Mi concha ni, no sea una mujer. No, perdón. El que pierda, chupa y continúa la ronda con la ABC. A ver, ok. Mi concha astuta. ahora mi concha besuquera no sé mi concha caricaturesca d d mi concha danonino bueno no sé bueno no es muy largo subí una historia instagram ahora si no le gusta subir historias a instagram una carta bueno qué cosas tanto de personalidad como física que me va a reír no pero a mí también que me va a reír me gusta y consenséme como en esa confianza como que tranqui cuando llegas a ese punto de confianza no te importa no no si te importa pero como que decís bueno nada sé que le gustó y está todo bien como puede estar así como que te conoce como que sos vos o sea como que sabes sos vos juego empiecen con la letra a nombrar dios para mi pito juego rapidito rapidito frases que se pueden decir en una senda familiar y durante un encuentro sexual como como vehículo de esta es un montón y después de esta capilla a ver uh re grande uh esta esta re mojada yo no sé si batwizer va a estar feliz con el estrés volviendo literalmente pero bueno pero bueno si la gente lo está pasando bien yo creo que batwizer espero que nos siga acompañando batwizer yo te amo mucho eh en serio te amamos batwizer no la de los chupelines no tengo esto sus no por dios mogul no mogul no porque tiene cositas que son de animal esto no 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 un quesito no que un quesito quesito no pienso que decir pues ya vio y me historiaba que subiste algo con un quesito ah ese quesito así puedo estar porque estamos mas desprobitos de alimento para la vida de mi vida ok Un rollito Para, escucha, me quedan los acá Y mientras Yo me lo busco y mientras dejate mi coso Y para Porque se te está cayendo Porque la idea De esto era grabar Ay, nadie se cree Que con eso es una egresada, boludo Que está tipo en el último pasajero Literal, le se cree así Pero eso ya no está en el último pasajero, boludo Son muy viejas Le cortan el pelo o no Sí, rapalo, rapalo Los estás haciendo concha Los pibes murieron Los mataste, literalmente Para, escuchame, se rapa o no se rapa Rapala, te va a tirar el rapador Hola, pupi Hola, pupi Imagínate el rapador Ay, justo Por eso me guste esto Dice esto No, escuchen Dice esto Si quedaron sordos Si hay, perdón Sordo, no está Nadie ya está en el pelo Bueno Silla eléctrica Por un minuto Chicos, necesito merendar O sea, esto solo tiene que comer Por un minuto La otra persona Tiene que hacerte preguntas Donde tus respuestas sean sí o no Cada no Que respondes Es una prenda Que te sacas Si te negas a responder Alguna prenda A una pregunta O sacarte una prenda Respondidas Ahora vamos Una, ayer Mientras me estaba conectando Todo esto Yo estaba por todos lados Si Estaba la electricidad Que estaba conectando Todo esto Y Lani estaba así Con los auriculares Y así no se la egresó Bueno Dale Va Es la más cringe Que vamos a ver hoy Mírami Te voy a hacer preguntas fuertes O sea, un M La última persona Que cogiste Cogió bien Bueno Vamos a ver el móvil La verdad que Vos No 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 lo hizo Y como que Como que yo creo que Cada persona Va con cada persona Claro Viste Capaz que conmigo No iba bien Y capaz que con otra persona Iba Me joya O sea No creo que sea una No creo que la persona Sea la que coja mal Sino que no No son compatibles Listo Es tremendamente Escuchar la palabra Con Jota Porque nunca la decimos Sí Nunca Nunca Acá es Un milagro Un condón Bueno Bueno ¿Me lo hizo la cara? No te lo Era por un minuto Nadia Ah Por un minuto Si querés Te hago una sola Pero te preguntas Era un minuto De preguntas Pero te preguntame A ver Ay Tengo una bota Tendiente ¿Y tú? Dos cosas Dos cosas No Una banda de cosas Tengo una banda de bebidas Tengo Coca Pepsi Spray Y Bad Weiser Y Bad Weiser Tengo mucho Pero muchas Es cuando Digo Muchas Todas Todo eso Muchas Muchas bueno cada vez que el otro dice me siela tenés que gemir y acá y si está alguna vez es un trío pero solamente voy a contar eso y vos hiciste un trío? no vos hiciste un trío? no mirame la cara nooo ok, saca otra pero tú sacas yo ay perdón, sí, perdón estás muy callada beber como de la sierra lo tiraba quería hacer lo que fuera de la radio bueno, un fuego no, esta no ah, no mirás por más gorda o sea que no ostras no huele qué cosas barra, acciones que te excitan nombralas y por cada cosa que digas el otro chupa me tenés que decir vos boludo yo te tengo que decir a vos no, vos agarras la carta y yo te tengo que decir a vos una cosa y si no te gusta que te chupen un pie jajajaja tenés que pegarle en la cola del otro si te negás chupás tretrao muy rancio o sea, no voy a hacer esto bueno, me voy a estar esperando estoy esperando a mi indalgada no te voy a ir a la guerra, gorda mala qué mala voy yo, volé a la perada rapidito, rapidito frases que te pueden decir haciendo deporte durante un encuentro sexual como diégo qué es lo que regalaste a ti te digo ¿como? vuél que calor jajajajaja cuando te deporte te de calor y te de mucho calor claro, yo de calor claro, ya fue de calor de la gancha no? vuél que calor como que cayó fuera de la gancha claro cayó fuera ¿otra? ehmm creo que son muy malas partes estos juegos no, porque? o sea, me da como que podría ser mejor y Ay, pero a mí está re bueno. Está re bajando, Natu. Tranqui. Está bien. ¿Vos vas? Yo no dije una. Ah, estás por la cancha. Bueno, está re bueno, dijeron. Bueno, voy yo. Bueno, no. Vamos a agarrar otra porque... Somos muy malas. Somos muy malas. Somos muy... Muy bebés. Rapito, rapito. Posiciones sexuales como... Evidentemente, gente... O acá no hubo mucho sexo. No hubo mucho experiencia. O no tenemos ganas de hablar de este tema. No sé qué está pasando. Olí, te amo. Gracias por eso 100 bits. Digo, eso es lo 10 bits. Rapidito, rapidito. Posiciones sexuales como... Tu vieja. En cuatro. En cuatro. Vos, vos. El misionero. El misionero. Y no sé. No, 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 no. No sé. No conozco. No conozco el ámbito. No, no sé. O sea, no es mi campo, viste. O sea... No, tampoco. Yo soy contadora. O sea, no lo acabo de descubrir. O sea, yo soy contadora públicos. O sea, no me dedico a esto. No me parece tan... Susurrándole todo lo que darías en la cama paso a paso y te negas. Si te negas, pondías. No te voy a decir. Le hago la cama, tío. Le hago la cama. Te apuesto. Le voy a tener un tecito como te gusta. Y listo. Un tecito a ser relax y un chavaladito. ¿A qué te hicimos? Chupar o consecuente simula que te estás masturbando durante 20 segundos o pondría... Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, vamos a mostrarlo. Bueno, vamos a ir a ver. Bueno, sí. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Tendrías un encuentro sexual con algún amigo? ¿Qué carajo, no? ¿Qué pedo? O sea, sí creo, pero no tendrías ningún encuentro sexual con ningún amigo. I had a girlfriend, bitch. Por un minuto tienes que mirar a los ojos, decirte cosas, pero nunca llegar a tocarse. Con la cámara. ¿Qué nos vamos a decir? Me gustaría venir, nunca haya una cosita dulce. ¿Qué te calienta más? Besos en la espalda o besos en el cuello. Si tu respuesta fue cuello, tu pas tres tragos. Si tu respuesta fue espalda, un trago. Bueno, cuatro. ¿Cuatro? ¿Las dos cosas? Ay, no. No, no. No me entendía así. ¿Qué corte? Ay, si yo las dos cosas. O a las dos cosas. Ustedes, gente, huellito. Sí, me parece que ellos tendrían que contestar un poco. Mientras que yo voy a buscar un queso. A ver. Cuello. Las dos. Espalda. Cuello. Las dos. Hay mucha gente que dice cuello. Mucha gente es muy cuello últimamente. Es muy cuello. Pará. Hablando un poco de encima de que hay que reaccionar y que ya está bajando el sol y que se ve viola esto. ¿Hay challenge de eso? No, pero vamos a hacer una. Espera aquí. Queremos una. ¿Vos decís? Mira esto. No te daño. Vamos a hacer, vamos a hacer volar a la atlántica. ¿Ok? Listo, ya está. Está pegando un poquito. Yo ya sabía que te está pegando un poquito. El quesito. Está envuelto ahí en aluminio. ¿Por qué en aluminio no tengo papel film? Porque no tengo papel film. ¿Por qué no tengo papel film? ¿De aluminio no van a la de nada? Vicky, ¿quieres un rollo de queso o sí? No. Lo necesitas. Pero no quiero. ¿Por qué te quedan las bravettes? No, porque no quiero un rollo de queso. ¿Verdad? A eso se le importó a mi gracia. Estamos en person... No, tengo alta lijada. A nada va a ser una ensalada. Igual para la ensalada tengo, ¿viste? No, sí, está bien. Pero son las siete de la tarde, digo. Para la ensalada tengo. Posta. A nada va a ser una ensalada. Seguimos, gente. Seguimos. Bueno. ¿Cuál es la zona de tu cuerpo que te calienta, que te hagan cosas? Yo creo que la pelvis. Ay, no puedo ponerlo. No podía decirte. ¿Qué es el queso? No, rancio. ¿Lo ha de vos? Yo soy tu hermana, o sea, que obviamente voy a dar el equipo lo mismo que vos. ¿La pelvis? Sí. No, en realidad me gusta que me toquen la rótula. La rodilla. ¿La rodillita? Sí, ¿a vos? El talón. ¿No? Mentira, boludo. No me gusta que me toquen la rodilla. Quiero ver si decís un regazo diferente. Un talón. ¿En serio? Ok. Muchas gracias, Lady, por regalar una suscripción de Mes Nivel 1 a Cami Belén 1204. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Quién es el prensa? No, a ti. Porque le gusta que le hagan cosas en las pelvis. ¿Por eso? Por eso. Bueno. Ah, agarrá una carta. Estás re besuda. Una carta, boludo. Ya tengo una tarifa. No, soy la directa. Yo algo así. ¿Tuviste algún encuentro sexual en algún lugar público? Y si no, tendrías. Porque por cada lugar que nombres, el otro lo chupaba. Ambiente, re interrondaste las papas. Tira las. Tira las acá. Se las re guardó. Oye, Gordi, pero no tienes que pedir una pizza. ¿Verdad que son las 7 de la tarde? ¿Pedimos una pizza? ¿No decís? ¿Pedimos una pizza? ¿Ustedes pedirían una pizza? Tío, ¿qué están haciendo? Porque son las 7 y cuarto de la tarde. Estamos tomando birra, comiendo papitas. Agarrando tres pitas de queso. ¿Estás para pedir una pizza? No, la verdad es nada abierto para una pizza. No, está. No, pero no. No sé. Eli, gracias Eli, besos Bill. Mojate, Mili. Que te lo llevo. A ver. Dale, ¿qué dijiste? No, pará. Yo le so a ver qué hace la gente. Si la gente está comiendo, le está haciendo, pues... Una picadita, me dicen. Coma yalo. Tomando mate, tomando agüita, Mili. No sé, yo con la vista. Con Budweiser. Porque Budweiser te renueva. ¿Sabes que Budweiser te lleva al mundial? Es verdad. ¿Sabes que Budweiser te lleva al mundial? ¿Podrá Budweiser te lleva al mundial? ¿Podrá Budweiser te llevar al mundial? Que no hay. Así que si no hay, así que quédate con Budweiser. Así que salís de acá y compras Budweiser. Bueno, porque hoy, que es viernes. ¿Qué te vas a hacer? ¿Te vas a tomar qué? ¿Una Budweiser? Budweiser. ¿Sabes que Budweiser, en serio, que te lleva al mundial? Pará, y otra cosa. Vos dijiste que acá había cositas. ¿No? Sí. A ver, pará, pará. Hay gente, aunque. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo nos vemos como el ano? Ah, nos vemos como el ojete. Nos vemos como el ano, gente. ¿Cómo no dices nada? Nadie avisó de los magios que estábamos queridos. ¿Cómo le dices a los magios que nos vemos? Nadie, pero aparte, no tenía torso la piba. Gente, o sea, soy más larga. Nadie está avisando que no me gusta. O sea, nadie se da cuenta que acá hay una pierna. Ay, aparte, se... Ay, por favor. Me parezco mi tía Susana. No, bueno, no, me está destruyendo. Me está destruyendo, o sea, me está destruyendo la luz. No, me está destruyendo, por favor. Ahí está, ahí va más. Ahí vamos más. ¿Sabes qué Budweiser te lleva al mundial? ¿Podrá Budweiser llevar al mundial? No puede, así como, no puede. Otra cerveza, no te puede llevar a Budweiser. Solo lo que te quiero decir es que a mí, a mí, este busito... Bueno, pará, pará. Sí, como me recibe el huele. Bueno, gente, miren lo que hay. Acá hay una caja, ¿ok? Acá hay una caja, y en esta caja está toda la March Budweiser. Para mí, este busito me re sirve, ¿no? Ok, a ver. A ver, ponételo. Voy a poner, voy a poner, voy a poner, porque tengo frío. Me voy a poner. Uy, no, pará, pará. No, no, pará, pará. Antes de ponételo, me distrae el brazo. Porque toda hermana menor... ¿Puede o no? No, toda hermana menor quiere tener el mismo dataje que su hermana mayor. O sea, lo sabemos siempre. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 7, vos te datás un 7. Sí. Y si yo tengo un rayito, ¿vos qué hacés? Tengo un rayito. Un rayito. Y yo te voy a poner esto también. Y yo, ¿qué voy a hacer? Ay, no está saliendo. ¿Qué está pasando? A ver. A ver. No, no, no. No, no, salía. No, no salió mal. Ay, el mío tampoco. Ay, no, no, no. Lo saquemos mal. No, pará, pará, lo saquemos mal. No, pará, pará. Lo saqué mal. No, pará, Claudia. No, pará, Claudia. No, eso no va. No, Claudia, lo sacaste mal. Pará, pará, así, es así, así, sí. ¿Eh? No, 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 así. Ahí está. Ay, ¿por qué? Ay, no, pará, pará, no, 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 pará, pará, bacala, bacala un toque. Bacala algo, bacala un toque. Ay, no me tome su pecho. ¡Mili! Ay, que no se despierda, parí. Pará, hagamos esto. Dale. Ahí, bolet, re, bolet. Sí, ¿por qué es así? Porque por ahí va a bailar. Ok. Yo quería que me voy a hacer esto. Se pegaba. Dale, yo creo que te pongas el mismo. Sí, pero pasa que yo lo sacaste como el ano, boluda. Bueno, pero arreglalo. Sacate eso. Sacate como el ano, ¿por qué no te tocas el ano? A ver. Ok. Ay, mirá que es de facha. Ponetela. Ay, mirá que es de facha. Ponetela. ¿Y ponetela arriba? Vamos a sacar por la calza, ¿ok? Ok, perfecto, me llegué a ver a Justine. No, bueno, pará, posame la capa de la llana y lo tienes que sacar esto. No, no, ponetela arriba. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, tirátelo. Porque tengo mi hermana mayor y mi hermana menor y el titán de la ropa. La misma tu toques. ¿Y la misma qué? La misma roca. La misma roca, porque si yo tengo este pantalón, vos te sé rico. Claro. Bueno, ahí va. ¿Nos veis, gente? ¿Se te iló o bueno? Sí, va. Ahí. Pacha. Es bueno. ¿No? ¿Qué quieres? Sí, somos pacha. Estamos pacha. Ahí. Para, no, vení, vení. Hagamos un... ¿Tudo lo que? Vení, vení. ¿Qué haces? Hacemos... Modelamos. Sí, pero te vamos a sacar la caja. Tengo que poner un poco de música. Para, pone... Ponete el tema que vamos a reaccionar. Ok. Porque para mí estamos para reaccionar y estamos para... Para empezar a... Claro, primero voy a poner cualquier tema. Hace un pedicito. A ver, voy a ver esto. Ahí. Bueno, estoy pegando. Estoy pegando mucho, eh. Ahí, como que estamos en la joda, ¿ok? Claro. Para, para. ¿Dónde está tu tozo? 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 Ahí va. Ahí va. Ahí va. Así es, así. ¿Pero más? 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 No, pero... ¿Pero más? No, pero... Pues yo toqué. Porque nosotras que decimos, no te acuerdas de sacamos. Mira esto. Mira esto. ¡Sacaste la F! ¿Por qué? ¿Por qué no debes sacar! La F es la F, sí. ¡Volverdad! ¡Verdad! 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 Es la F... Sí. ¡Verdad! 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 Nosotras... El espacio de esta esposa. ¿Te bailamos muy bien? y Acá me encuentro muchas reglas más encima. Las nublas. Acá es bien. Las nublas recusó como vamos a hacer. No, no, no. Vamos por ir a bailar. Gente, ¿vamos a racionar el tema? Y bueno, loco, si no se caería, volvés a una fiesta. Vamos a racionar el tema así pero de parado. Así lo podemos bailar también. Me entienden, ¿no, guys? Ok, vamos a racionar el tema. Ay, estaba en un mute. Me estás jodiendo. Estábamos bailando en mute. Estábamos bailando en mute. Estábamos bailando. No, no. No, no, no. ¡Gracias por ver! Eh, si pasa que no se como se pone en tipo... No se como se pone para compartir... Hola, 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 hola... ¡Ahí estamos! ¿Ahí se escucha? ¡No, vamos! ¡No, vamos, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! No se si se va a volver a repetir una colaboración con Nati G, gente. No, ya esta, ya esta, lo di todo. Evo, vamos a hacer que Nati G venga, ok? No voy a aparecer nunca mas. No, yo me exploe, me queda matada. Nati, a mi también, dale. Nati dale, por favor. No, no boludo, osea me quedo... Nati, Evo, Nati G, Nati G, Nati G. No, no. Estan diciendo Nati G todos. Pero boludo me queda como lorito. Nati G, a mi también, dale Nati. Yo de por si vas a volver a la camara y siento que soy una boya que me perdí en alta marro. Dale Nati. Nati G, Nati G, Nati G. Joder, ponete los dos, que vos te quedan mejor. Amigos en el pecho no me quedan bien. Te arrugas Nati. Vamos a volver a la otra. Bueno, vamos a volver a la otra. No, no, pará, pará. Yo quiero que nos digan que podemos hacer. Osea, que es que... No, quiero bailar, quiero hacer una pista. Y bueno, pará. Es un... Es una boja. No quiero discusar. Ok. ¿Qué dicen? La DM de Messi. Vamos a... A poner el tema del nuevo. Vamos a bailarlo. No, vamos a bailar. No... No, no. Vamos a bailar. 10 10 1 2 3 2 3 3 4 4 5 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 6 6 6 7 6 6 7 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 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 Como compacta Compacta, vos tenés de lo que piensas vos ¿Lo decís? Sí Bueno Mira, yo decí, te vas a llevar un vaso Te das unas birras también ¿Cómo voy a llevar unas birras? Si yo me dejé unas birras en casa Le dejé como 80 paquetes Sí, mi amor Batuweiser Nos mandó muchas birras Sí, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a llegar a mi casa Voy a abrir la chapita Voy a poner el código Me quiero ir Ya, me confieso Ay, comí, me nace comiendo ¿Qué voy a hacer este verano? ¿Qué voy a hacer este verano? No sé Todo depende Todo depende Todo depende, 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 depende Todo depende Ay, boluda, traí mal Me vino la cerveza por la nariz Ay, boluda Una concha de calor Toma, comenta una popita Que reinicia la vida Bueno, Jordi Pasaron cosas Si no hay un chisito pisado En una fiesta de cumpleaños No hay fiesta de cumpleaños Si no hay una birra en el piso No hay fiesta de cumpleaños ¿Y esto qué es? Una fiesta ¿Ves más cosas? Ahí A ver En la casa A ver Para Para, en la casa de esta gente Para, gordis Se quedan en todas las cartas Y la regracia, boluda Ah, el tema Ah, el tema Ah, te puse musica Ah, porque está musica Una birrita Una birrita Ay, ay Bueno, la caja te puede quedar para Más birra, la doy gracias Para mesita de luz Porque vos no tenés mesita de luz Y pongo muchas birras Y pongo muchas birras ahí, gorda Y después está acá No negocio Pongo otro gafón Ay, por ahí está Mesita de luz ¿No? Gente, ¿qué opinan si pongo esto de mesita de luz? Gracias para la vuelta Por amueblar mi casa ¿Qué opinan? ¿Ustedes entienden cuando yo digo Que amueblar es lo mejor Porque para hoy se te da Amuebles para tu casa Cerveza Te llevan a un mundial Te dan una canción con Paula Londra No, no, no ¿Qué más querés? Nada No puedo regalar una cosa Porque no puedo entender Pero eso es de todo Porque me pierdo En esas noches Cuando muy bebo Bueno Bueno ¿Qué tema quieren hablar? Yo no me tengo que ir Yo también me tengo que ir Pero cerramos como bien arriba Y cerramos con la canción en un del De bagüenza ¿Otra vez? Otra vez, sí Pero lo damos todo Hay que tirar un tema más Y cerramos con eso Y cerramos con eso Bien, después cerramos con eso A ver, dale A ver Pero yo digo que El próximo stream Va a ser con Sofie Y yo no voy a aparecer más en público No me gusta, Bordi Tipo... No me hables, no, tío No, no sé No me gusta Me siento rara O sea, siento que de acá Salieron 62 memes Yo digo, eso es un meme Yo ya sé que soy un meme No pienso en un meme Yo sé que soy un meme Pero yo quiero hacer un meme En mi casa O sea, con la gente que conozco No quiero hacer un meme Con todos tus amigos ¿Entendés? Dejános en paz a mis amigos No, está bien Van con tus amigos Pero como que nada O sea, las 649 Amigos O sea... No, a ti te amamos Viva la vida Yo también los amo Pero no sé Como que a mí me da vergüenza A nosotras nos gusta A mí me da vergüenza No sé, me da como cosita No nos quieren No, sí, los amo Pero siento que estoy como... No lo voy a decir Porque mire mi reta Pero cada vez que me veo Me veo así Me veo toda pateada Y digo, soy un meme, boludo Soy un meme Bueno, quiero entrar y decir la verdad Es un meme Y si es un meme No se puede ver Es que está pasando Vite, amo, loca Nati Mostrá tu culo Tengo buenas nalas igual, eh Sí, igual Nati tiene buenas nalas O sea... Me pongo ropa grande No, que nada es que no los quiero Vos a que Nati Como si esto siempre tarda en arreglarse O sea, es muy intensita Por la otra vez Ayer fuimos a... Le fui a hacer un regalo Y tuvimos 48 años En el lugar Sí Tuvimos 48 horas en el lugar Pero pará Igual, pará Voy a contar esto Yo había salido de Pilates Estaba con una calza Y una remena Y fui toda pateada Con las peores medias A un lugar Que era de calzado Wow Gracias, Nati Por esa sub Te amo No, la sub La letra está más grande Que mi cara puse yo Esa puta madre Que parió, boludo En serio Gracias, Nati Por eso un beat Te amo mucho Gracias, Nati Por eso un beat Igual que la hermana Yo también soy de salir así Medio como Hoy no salgo ¿No? No, 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 pará Yo no sé si era así El concepto de Duby No, pará, pará Digamos la verdad Porque yo Gracias, Nati No, no, no Ni has tenido un triángulo En la cara yo Mire, te pego a eso Estoy como muy Empeñada para arriba No, muy Muy empeñada O sea, vamos a tener que Terminar toda esta situación Yo me voy a tener que Hacer cargo de ordenar todo Y darle un vasito de agua Para que se recomponga Eh, Omar Tuve un charro de procesos Dos meses suscritas Pero ya tres meses Que te sigo Mili Nati, sos lo más Te amo Omar Muchas gracias Re fiela que Que te caiga bien Nati Es una tía muy gachita Gracias por esa Zoom Gracias por esa Zoom No, gente Nati es lo mejor que hay Y siempre le digo Hola, tenés ser vos O sea, tranqui Le digo Tú es hermosa O sea, tranqui, tranqui Preguntas picantes Pero yo hicimos Preguntas picantes Pero yo hicimos Un montón de preguntas picantes Hicimos un montón De retos picantes Preguntamos cosas Como, tipo ¿Cuál es tu comida preferida? La gente lo sabe ¿Cuál es tu comida preferida? La gente lo sabe ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es mi comida preferida? Gente, a ver si me conocen A ver Mire, te tenés que ir Si me tengo que ir ayer Pero bueno, nada Vamos a cerrar fiela Sushi Sushi pa Bien Bien, vale Lo sabe ¿Y postre? ¿Postre? ¿Postre? Yo no estoy leyendo porque no leo de lejos Igual que vos Pero bueno, no importa ¿Postre? Volcano Volcano Kinder Que es lo que también me gusta Pero mi postre así tipo elaborado es el volcano El volcano Después, brownie Brownie En todas sus formas Lo mío Sí Pasos Y sushi Y nada más por no convocarle Así que Ok Bueno Ay Tranco Ay, estoy dentro de letra Me había olvidado Me había olvidado Ya bueno, cerramos con la canción de Paulo ¿Ves decir? Sí ¿Qué les gustaría que hagamos bailando? Porque habría que poner como un bailecito ¿Y vamos a hacer un bailecito? ¿Lo vamos a improvisar nosotros? ¿Nosotras? Sí, a ti Ok Que tus amigos nos digan igual Si está bien ¿Están bien mis amigos ahí? ¿Qué van a mis amigos? ¿Qué cuentan mis amigos? ¿Qué dicen tus amis? ¿Qué dicen mis amigos? Tuturrito quieren Quieren tuturrito Ah, tuturrito Entonces hacemos tuturrito Ay, está abajo Acá, acá No, no Hacemos tuturrito Y se me queda abajo Hacemos tuturrito Y después metemos el tema En el mundial No, pero acá tenía En el botón De paulo Ok Tuturrito Y paulo Ok Metemos las dos Ok Así que vamos a hacerlo Bueno, dale Dale No, no era ¿Oso? ¿Qué? Tututito Tutu Gente, puse tututita No, es tan rico ¿Verdad? Es un demor este ¿Eh? Ponete la leche Ponete la leche Ahora No, vamos Bien así Como Bien así Todos Gracias. 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 A ver, hace tu propio challenge. Dios, no te... Sí, ojalá. Siguiente el vacío. ¡Vení! 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 Para que terminamos el challenge. ¿No estás en el challenge, bol***? Vamos a empezar. Ya, tengo mi idea. Tengo mi idea, tengo mi idea, tengo mi idea... Ponmele otra vez. Ponmele otra vez un tema otra vez. Mirame verdad. No, va a ver. Ok, dale. Y lo estás ahí, ¿vale? ¿Vale? Acá, para, para, para Para, para Para, esta es producción, esta es producción, viejo Producción, listo, rookie Va, cámara, challenge, va Ya, la pelote, va, la pelote A ver, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez La última, la última, la última Ahí está, ahí está A ver, quita, quita, abrile para todos Ahí, ahí ¡Vamos guarda! ¡Vamos guarda! ¡Vamos guarda! Ahora, espectacular Espectacular Esto es lo que viene la gente La rompís La rompís? Yo creo que la rompiste Uff Yo creo que la rompiste Sofi, ¿qué onda? Te estoy esperando así, ya, ya corto igual la boluda Yo creo que la rompiste ¿La rompís? No sé, no sé que viene la gente Estoy todo para mí yo, eh Para mí la rompiste Ok, gente Muchas gracias ¡Eh! Muchas gracias Por ese ray, Flor Te amo Muchas gracias Con la gente Con esto Me despido Así, así con esta imagen Ahí, ven acá No, para ahí, le trazo ¿Te falta el coso en la cabeza? Ay, chota Y sí, gorda Si te van a agarrar un coso O el coso en la cosa En la cosa No, bueno Espero que lo hayan agarrado Espero que lo hayan agarrado Para, yo te pongo Producción Vale Queda ahí Queda Ahí va Gente, los amo mucho Muchas gracias por estar ahí Y por bancarme En serio, los amo Vení hasta después Bueno Espero que les haya gustado Muchas gracias por compartir este momento conmigo Muchas gracias a Budweiser Que hablando en serio Fuera de toda la joda Se reportan y son lo mejor Y nada, siempre están ahí re predispuestos Si me mandan un montón de juegos O sea, si los amamos mucho Nada, hay que ver si podemos hacer un sorteo o algo ahí con Budweiser Mientras estamos ahí Si, y con el código De la charpita El cuerpo Dice, yo me voy Si te llevo al mundial Haciendo tremendo Bueno, gente Los amo mucho En serio Cuídense Y nos vemos en otro stream Ok Voy a seguir editando para la semana de YouTube Los amo mucho, gente Muchas gracias por estar ahí siempre bajándome Los amo mucho ¿Cómo se corta? Acá Bueno